Aquí empezando la caminata El Jeremy ya no puede Jeremy Jeremy HCH Vas cansado Por aquí ve Salte Vas cansado Sí Sí ¿Puedes? ¿Puedes? Vas cansado ¿Ya no querés? Quiere seguir? Camine pues. Camine, vamos. Si es que es para arriba que vamos. Ya hay que ir para el carro ya. Ya hay que ir para la casa. No. Vamos pues. Camine, camine usted, camine. Camine. Venga papá. Venga. Venga papá.